Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, buenas semanas, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. La mañanera de hoy nos da la dimensión real que tiene Pemex para este gobierno. Estuvieron Marcelo Ebrard, Carlos Urzúa y Octavio Romero, pero del otro lado estaban representantes de alto nivel de HCBC, de JP Morgan y de Misuo Securities, bancos internacionales que hoy firmaron un acuerdo fundamental con el gobierno mexicano para refinanciamiento de deuda de Pemex, para ampliar su fondo revolvente, 8 mil millones de dólares por 5 años y reducir tasas de interés. Es muy importante de verdad, ojalá se refleje en los mercados. Octavio Romero recordó que el sexenio pasado aumentó en más de 17% la deuda y en estos primeros 5 meses se ha reducido en más de 18 mil millones de pesos. Pero el anuncio es, no tenga duda, JP Morgan confía en el gobierno mexicano por lo que está haciendo con Pemex. Pareciera un tema secundario, pero tenemos que hablar del sargazo porque sus consecuencias son cada vez más visibles y más frecuentes en las playas mexicanas. Recordemos que el año pasado se reportaron algunos días en el verano donde, por ejemplo, en Playa del Carmen se redujo hasta 50% la asistencia de turistas debido a la presencia de esta macroalga. Las causas son el cambio climático. Algunos científicos han dicho que hasta la falta de huracanes que trae esa planta hacia las costas mexicanas. En cualquier caso, no podemos dejar de hablar de esto porque es la tercera fuente de ingresos del turismo para nuestro país. Atinadamente lo señaló el ángel metropolitano. Este fin de semana fue capturada Mónica García Villegas, la dueña del Repsamen, y no se entregó, como decían otras versiones. Ya duerme en el penal de Santa Marta a la espera de su juicio por la muerte de 19 de sus alumnos y 7 personas más el 19 de septiembre de 2017. Además, hay que decir, un ciudadano se va a quedar con los 5 millones de pesos que ofrecía, por información, la Procuraduría. Hay que hablar de la contaminación. Este fin de semana fue el peor de hace mucho tiempo en la capital y se debió a diversos incendios alrededor de la ciudad. Cabe mencionar también que lo que está peor es la comunicación del gobierno de Claudia Sheinbaum, tardío, ineficiente. El periódico El País publicó un análisis con respecto al gobierno de Trump y usted y yo podríamos pensar, bueno, seguro habla de lo malo que ha sido este gobierno, el peor en décadas para Estados Unidos. Pues resulta que Donald Trump ha mantenido el crecimiento de la economía en más de 3%, ha reducido a niveles históricos el desempleo, además ha mantenido controlada la inflación y ha incrementado los salarios. De hecho, en Estados Unidos se vive una prosperidad similar a la de los años 60. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente tengamos que aguantar a Trump otro periodo. En dos años hay elecciones y con números así lo van a reelegir. Y cerramos con las imágenes de este impresionante tren que han diseñado los japoneses. Se llama Alfa X y aunque va a empezar a circular hasta el 2030, ya en las pruebas alcanza 400 kilómetros por hora sobre vías tradicionales. Esas mismas vías en las que anda, por ejemplo, el Chepe allá en Chihuahua o el tren suburbano ese que lleva a Coautitlán. Imagínese en cuánto tiempo llegaría usted a Tecámac. Impresionante, ¿no? Esas son las breves para empezar la semana. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, ángelmetropolitano.com.mx